Viernes 19 de noviembre 2010 7.45 de la mañana y este es un paisaje común, es una gráfica común en Jalapa Se estacionan en lugar prohibido a esta hora que el tráfico está pesado y no hay autoridad que los mueva Mal estacionados, se va, aunque sea grandota No hay autoridad que el tráfico está pesado El tráfico está pesado Loro lo hacía